Octava carrera, listos, arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, por dentro Viento Norte sale a comandar, a medio cuerpo Ainara, a medio cuerpo Ainara corre, me lo quedo yo, por fuera cuerpo y medio quedó, ay que pena, en el quinto lugar Navratilo va por dentro, más atrás quedaron a Blasero y en el último lugar Valeroso, faltan para la meta 650 Ainara se va a la punta con cuerpo y medio de ventaja, me lo quedo yo en el segundo lugar, tercero por dentro Viento Norte, en el cuarto lugar quedó Navratilova, quinta y que pena, son los últimos 400 de carrera, Ainara adelante, a medio cuerpo, por fuera me lo quedo yo, en el tercer lugar también Viento Norte, faltan 300 Ainara, a cuerpo y medio Viento Norte y por fuera me lo quedo yo, faltan 250 Ainara adelante, por fuera Viento Norte a medio cuerpo, más abierto me lo quedo yo, faltan 150 Ainara, a Viento Norte a medio cuerpo, avanzando a Blasero, faltan 50 Ainara, a cuerpo y medio Viento Norte, tercero me lo quedo yo, gana Ainara, luego Viento Norte me lo quedo yo, habla serio Navratilova, ay que pena, último Valeroso y así llegaron.